Satisfaciendo las necesidades de transporte público de los habitantes de Tizayuca, el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, con el apoyo de Seguridad Pública Estatal, garantiza el derecho humano a la movilidad, poniendo al servicio de la ciudadanía 30 camionetas urban de manera emergente y temporal en ocho rutas distintas, el Carmen, el Cid, Tepojaco, Lázaro Cárdenas, Pedregal, Huitzilá, Hogares Unión y Héroes Tizayuca. El Gobierno de Hidalgo trabaja para garantizar la seguridad de los transportistas de Tizayuca, así como de todos sus habitantes. Es por ello que se refuerzan las medidas de seguridad y se gesta esta estrategia que apoya al servicio individual y colectivo de transporte concesionado en este municipio. La CEMOT emitió un acuerdo publicado este viernes en el periódico oficial de Hidalgo, donde se establece que esta operación es temporal, por lo que no genera ninguna concesión ni causa perjuicio para los concesionarios, pues atender a los transportistas del Estado y proteger su integridad es prioritario. Personal de Seguridad Pública operará las unidades para satisfacer las necesidades más apremiantes, movilidad y seguridad. El costo para las personas usuarias es el ya establecido para el transporte convencional, con lo que se cubrirán costos de operación y mantenimiento de las camionetas que están proveyendo el gobierno estatal. El acuerdo establece 56 unidades para esta operación, por lo que se irán sumando paulatinamente hasta restablecer el servicio satisfactoriamente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día